50 años al servicio de los leoneses, 50 años apostando por la medicina de calidad. Descenso de las temperaturas, brindas de nieve en la capital y rachas de viento que permiten intuir el cambio climatológico vivido en la zona norte de la provincia y que se extiende hacia el sur por el centro. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta roja en la provincia con previsión de precipitaciones de hasta 40 centímetros en las zonas montañosas, mientras que la cota de nieve cae desde los 1.100 metros hasta los 800. Mientras en la capital comienzan a apreciarse los efectos de las tormentas de nieve, la DGT insiste en la necesidad de extremar la precaución por la presencia de nieve en la calzada en la P66 autopista que comunica Asturias con León. No es el único punto en el que se presentan complicaciones ya que las mismas se aprecian en la Autovía del Noroeste en la localidad de Brazuelo. La Guardia Civil insiste en que los conductores no usen sus vehículos para desplazamientos en las zonas de mayor riesgo y en el caso de que sea obligatorio su uso, se tomen las medidas de seguridad habituales, depósitos de combustibles llenos, cadenas, uso de velocidades cortas y teléfono móvil cargado. Esta situación por nevada se extiende hasta este sábado cuando ya estará previsto que finalice el riesgo. Gracias. 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 Gracias.